Pero antes de despedir, vamos a nuestra reflexión. Ahora resulta que el gobierno de la Ciudad de México hace peritajes sobre el peritaje del desplome de la línea 12 del metro. Queda claro que entre más declaran, más se hunden. ¡Sas! ¡Y recontra-Sas! Gracias, nos encontramos la próxima semana y recuerde, esto aquí, aquí, va en serio.